Los ministros de Exteriores de la Unión Europea no apreciaron este lunes un riesgo de ataque inminente a Ucrania por parte de Rusia, tras conversar con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. El país americano ya ha empezado a retirar a personal no esencial de su embajada en Kiev, algo que no van a replicar de momento los europeos. El alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Burrell, junto a los ministros extracomunitarios de Exteriores, se reunieron con Blinken por videoconferencia. No, no creo que haya nada nuevo que pueda incrementar el sentimiento de miedo sobre un ataque inminente. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, aseguró que los 27 llevan un tiempo hablando de sanciones a Rusia y subrayó que todas las opciones están sobre la mesa, lo que incluye una exclusión de Rusia del Sistema Internacional de Datos Bancarios SWIFT, como plantea Estados Unidos. Por su parte, Borrell destacó que también están estudiando cómo apoyar a Ucrania frente a ciberamenazas y que sigan acelerando la preparación de una misión de existencia de la Unión Europea en este país para reformar la educación militar.